¡Aquí me diste en el 24! ¡Eres una gente importante! ¡Misos y valientes! ¡Para que me diga más de más de... ¡Aquí me diste en el 24! ¡Y yo soy la tía en la izquierda! ¡En el centro de la estre! ¡Y ahora en el dios yo lo siento! ¡Y ahora arriba con la muerte! ¡Eh, vengan con su patidillo! ¡Acá está bien escorrido! ¡Traigan frito y cerveza! ¡ moments puttingal! ¡Eh! ¡Echo que estoンチ! ¡Arriba la película! ¡Y ahora arriba la película! ¡Y a la película he士ana! ¡Viecho! Tengo plebada, me mando, pero también tengo gente A que me respeto, chico, porque soy hombre valiente Mi gente me va poniendo por ese ningún lugar Y en el momento preciso, no me he salido por acá Todo me lo saca fuerte, cuando se fue salido La cosa se pone bien, porque somos muy unidos